Vale, os tengo noticias sobre la serie de videojuegos Pokémon, a ver qué es esto, qué es esto, vale 2019, va a la cuarta, ya verás, ya verás, hijos de p***, como lo sabía, ay dios mío, la cuarta generación, ahí está, ahí está, no me lo creo, va a ser de verdad, ¿eh? ¿Cómo va a ser esto, tío? Guau, guau, estoy súper emocionado, vuelve a deslumpearte, a ver, ¿cómo lo hacen, tío? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Ay, es como un game clásico. ¿Qué? Pokémon Diamante Perla, ¿sí? ¡Hostia, Dios mío! ¡Qué guapo! Ay, por favor, me encanta, el estilo artístico me flipa este, ¿eh? Chibi, ¿este? Ay, Dios, se nota que usa, a lo mejor, el motor, o se basa en el motor antiguo, me da igual, se ve que te cagas. Parquea. No, tío, alga, coño. Diamante brillante. Perla que luciente, diamante brillante. ¡Hostia, no, no, no! Diamante brillante y perla que luciente, diamante brillante. Me pillo diamante brillante. ¡No, no, no! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapo! Guau, y este tiene muy buenas pintas, ¿eh? Precioso, ¿eh? Y además, es una colaboración con Irka y Game Freak. O sea, ¿cuál es el juego que ha hecho Game Freak? ¿Leyendas Pokémon? Ay, este mola mucho, ¿eh? El estilo este artístico me flipa, ¿eh? Turquic, Chinchar y Pim Pim Pim. Ay, por favor. Eh, no sé, chicos, no sé si hacer una o dos reacciones. Os lo juro, ¿eh? No sé qué hacer. Me parto los cojones y medio, ¿eh? Me parto los huevos. ¡Hostia, está lo de los túnez del multijugador! Que os como la po**a, ¿qué os parece? ¿Tenéis cita para mañana? Yo me voy a Japón, ¿eh? ¿Tenéis cita para mañana? Yo me voy a Japón, ¿eh? ¡Tenéis cita para mañana! ¡Tenéis cita para mañana! ¡Tenéis cita para mañana!